Este viernes 9 de octubre se realizó dentro de las instalaciones de Palos Garza Nuevo Laredo la segunda rueda de prensa con motivo de la edición número 2 del medio maratón Palos Garza que tendrá lugar el próximo domingo 8 de noviembre a partir de las 7.30 de la mañana. Para Líder TV, Babel Morfín.